Tengo 4 partido 8, más 9 menos x partido 8, menos 2x menos 7 partido 24, más 5 igual a x menos 2. Tengo como un último, 24, 24, más 3, te aconsejo que lo sigas. Saca la mano. Tengo 4, entre 2 y 2. Ya, 24 por 5, 120. 24 por 5, 120. Ya, 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 ya. Si Dios quiere. Si Dios quiere, no. Si Dios quiere, no, ya, 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 ya. Si Dios quiere, no, ya, 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 ya. Lo quiero. Gracias.